que está haciendo don luciano aquí pues ya casi madrugada y viene se viene para acá para la cara mismo que el chucho lo voy a entrar jajaja que es don luciano? vamos a bajar y me dice usted que quieres? mire esta le va ay deje la mano vaya la chingada Luchi? ah ya se cuento espera si ahorita me voy a bajar pero vaya pero yo la quiero bajar se puede caer aquí yo ahorita me voy a bajar a don luciano a don luciano nosotros a grabar con la Magdalena íbamos a otro lado y me llamaron que usted estaba aquí si me lo vengo a buscar pero que? a la Magdalena? pero que? si ya mero se zumbaba aquí el portón como es desconocido como nos mordieron es que la otra vez que vinieron a traer mango porque como ve que los encerraron allá adentro los encerraron solo la otra creo que de afuera y ya cuando están adentro pues ya los hacen no hacen nada pero media vez están haciendo que igual está como no llegaron allá a la casa dije yo que les pasaría vamos a buscar a al aire si solo encontramos a la Magdalena íbamos a grabar con ella porque ella ya iba para donde le dijeron que fuera a hacer su trabajo la buena mañana quiere que pero ya no llegamos acá y como llegan temprano ahí a la casa pues dije yo ya es que en el espacio sentíos raro usted pero no siempre llegamos temprano ahí donde la sentía ahí llegamos ya tarde pero me extraño la hora pues porque no han llegado ahorita como primero llegan ahí a a traernos para grabar y todo pero voy a ir a ver si está al aire ahí y de paso voy a ver mi futura casa para la madre pues si su futura casa si pues en lo que llega en lo que llega al aire voy a platicar con mi futura suegra ve ella no sale alguien que ella no conoce tiene que venir a traer más de alguna costura o algún arreglo ella no sale yo creo que esa está mi mamá y la madre que no vio porque fue la madre que me llamó y me dijo pero si me vieron que estaba yo aquí afuera pues si lo vieron pues si porque el perro estaba de hueste porque Paco ahorita está con llave aquí si no de hueste pero me trepo más por ahí hubiera yo trepado ahí para que no me desgarrante hacia el pantalón para sus mechas y por qué me vien a buscar pues no pues vengo a ver mi futura casa mi futura casa vengo a ver pues y a ver como está para hacer algunos arreglos ahí pues quiere remodelar entonces no quiere chapiar mejor ve para que se mantenga limpio no traigo mi machete vaya para ver donde me va a tocar mi pedazo hay todo va pase a su cuarto y se mira de repente puedo hacer un miarrillate que ven sembrar florecitas y todo ahí arreglar bien que es un jardín si pues una jardinera jardineras o arriate le quiere sembrar florecitas si puede para que ya el día de la boda pues no estemos comprando flores ahí y el si piensa en el futuro si sume este vuelo asi pues dije yo voy a ir a ver mi casa el piensa en grande el si piensa en el futuro mire y que arreglos quieres darle si esta todo bonito pues de repente limpiar un poco que nos hace falta la laña que trabajo hace por si no tiene tiempo de limpiar tu vida adentro algo para algo esa es una mujer no un hombre que va a estar haciendo un hombre ahí adentro cuando yo venga para la madre vaya eso no es nada hasta le puedo cocinar le puedo lavar la ropa hasta le puedo cocinar le puedo lavar la boca mire ella vio a ella quiere de comida es que me esta interesando y que ella trabaje en la fila vamos los dos podemos trabajar el día que yo este de descanso ella este trabajando yo tiene ropa sucia la puedo lavar se la lava que bonito eso eso me interesa dice la Ingrid eso me interesa dice la Ingrid un hombre si quiere la Ingrid lo tiene lo tiene hasta lava dice la Ingrid le interesa mis intenciones pero como que a usted no mucho le interesa que comida puede hacer que comida puede hacer vaya se interesó ya que comida puede hacer porque tiene que estar ahí para hablar y hablar le puedo hacer un caldo de res un caldo de pollo o marisco marisco de repente que lo cozo mucho ya solo el hueso le voy a dar del pescado no el puro hueso le puedo dar la despina yo puedo dar dorado una ensaladita ahí combinado solo que me diga bueno ¿Qué quiere de almuerzo? Ya lo puedo hacer. ¿Se ve que le gusta cocinar? No, no sepa mucho pero en internet todo le enseña para caer bien para no pasar vergüenza porque si no va a venir esta comida no me gusta qué desgracia sí, pues ahí va a investigar ¿Cómo es que don Lucilo después que uno le dice que no varias veces sigue con lo mismo ¿Por qué usted es así? Es que el amor así tiene que ser cuando uno se enamora insiste, insiste, insiste Pero a veces por la insistencia comienzan a caer mal o comienzan a... ¿Quién dice? Ya le caí mal O a molestarlo a uno o algo así ya comienza a molestar a uno la actitud o que sean necios Digo yo pues Es que ahí sí que como dice el dicho lo poco agrada y lo mucho enfado Ajá, eso Pero como él tiene en la mente que él tiene que insistir Ajá Y yo le digo no, no de buena manera Es que yo lo quiero lograr pues y yo le traía una sorpresa por ahí pero no sé si... ¡Hola! ¡Muy chicas! ¿Y eso? ¿Me venía a buscar entonces? ¡Muy chicas! Para ver de qué acuerdo llegamos va ¿Aquí sí tío? Pero ella ella tiene que pensar para ver si lo acepta o no Pues sí Pues poco a poco tiene que ir dándose pues y ver qué es lo que más le interesa necesita algo Sí, usted siempre va a insistir Ah sí ¿Te gusta aquí pues Lucía? ¿Te gusta la aldea ahí? Ah sí ¿Te quieres quedar? ¿Me quedo? Media vez que haya trabajo pues ahí yo me siento tranquilo porque sin trabajo uno no se siente bien ¿Y allá donde son ustedes? ¿No hay trabajo para el domicilio? Ah es que no hay trabajo ¿Para qué no? La verdad no hay trabajo Es escasea mucho Es escasea Yo donde mío pues una semana que paso y hay una casa ya bien aburrida ¿Pero de lavazgopa pagan bien allá? ¿Dónde están lavazgopas? A veces algunos pagan bien Algunos ¿Ya se lo lavan? ¿Pero dice que puede lavar roca? Ajá Sí porque ya dijo que sí lavar roca Cuando no hay trabajo allá en la aldea ya me vengo a huevo y como ya tengo mis patrones ahí en huevo pues solo les llamo ¿Y qué hace ahí? Ah comprar chatarra una chatarrera salir de viajes Ah en serio Por eso tiene casaca entonces ¿Y va? Yo he pasado por este Bueno A veces que agarramos Los que compran chatarra son bien así Cuatro caminos Cazaqueros Cazaqueros A mí me da risa ver lo que dice él Entonces por eso él dice ¡Hable! Ajá No sé Las cosas se pueden malinterpretar tío Sí Uno las puede ver así normal pero ya de ahí se malinterpretó ¿Y cuál? ¿Y cuál? Lo que usted dice Ajá Lo que uno necesita Sí Eso sí Porque los amigos pues allá en la aldea me ven hoy allá pasado mañana y aquel que hoy me desaparezco unos meses ahí y ya cuando yo vuelvo y vos dónde te fuiste a Usa te fuiste ¿Dónde Usa? A huevo y me vengo ya a trabajar solo una llamadita al patrón ya Benítez Pues acostumbrado a salir aquí a trabajar Sí El sábado me estaba llamando un compañero Me dijo ¿Dónde andas? Aquí en la costa Le digo yo Ah mira es que el patrón está preguntando ¿De vos? ¿Dónde estarés? De repente llamaras que querés trabajo No aquí estoy pero de repente ya la otra semana caigo por ahí Le digo Sí pues No hay pena porque aquí trabajo Ya sabes cómo es el chance aquí Cabal don Lucil Está bueno Es que echarle ganas ¿Verdad? Pues sí Así tengo que luchar pues Si no hay trabajo voy a buscar para mantener a mi amada Pues ¡Hola! Pues sí No digas Puchiga Porque ella no va a querer estar así nomás en la casa esperando Ella no lo va a mantener usted tiene que trabajar también Ah sí Va Pues sí Yo la tengo que mantener por eso le digo Tengo que luchar por ella Yo le ayudo Sí Está bueno Que me acoge Oye ya ve Que la compañera me está apoyando Y algo va a ganar ella también No No Pero es que Al menos yo nos doy yo paso Eso me pasa a mi amor Yo no lo estoy imaginando No No se imaginan algo No pues Algo así más confiado No lo estoy imaginando Pero que puede ganar Que le va a dar algo así más confianza y saber a qué se refiere Ay no Así Gózalo Así dijo Mira cómo se dijo Yo se lo escuché así Así dijo Ay no Pero de que algo va a ganar va a ganar No es saber que va a ganar No es eso matarlo No Ay no Algo pues Alguna ayuda Usted necesita alguna ayuda en su casa Como que Veo y confío Que le vaya a lavar la ruta No puede ir a limpiar Inclusivo Estás con la insistencia pero no sabes si ella tiene novio o pretendiente ¿Qué tal si te suena el pocillo? Imagínate ¿Quién? Alucino Pero ¿Quién tiene novio? Eso no sabes todavía El aire dice Por eso De repente tiene novio O algún pretendiente suena el pocillo Estás ahí de insistente El tío me conoce ¿Tengo novio? O no tío Pues yo Lo que he visto No Lo voy a tener escondidito De plan Está igual que Lucilo ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo así? De insistente de Lucilo Como que No porque yo no le estoy insistiendo a Dairio A alguien que mira los videos Ah Un pretendiente Ah Que hay más que le insisten Eso sí es cierto No es porque el que insiste Es porque quiere Porque quiere El que no insiste Pues Ah No me aceptó Se convenció Ya Yo así soy Si Si dice no Pues Yo la quiero Pues ahí estoy Ahí estoy ¿Y qué sorpresa le tiene a Lucilo? Pues algo Pero no sé No sé si ella Me lo acepta o no 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 Ella tiene que aceptar Porque Ayer No sé Si se dieron Cuento Ustedes Que ella No aceptó Ni cinco Minutos De platicar Así Y ahora Por eso Le pregunto Yo a ella Si acepta O no Acepta Y ella Va a decidir Sí Claro Sabes Yo no sé Que sea Lucil Pero si lo acepta Este Saber Porque no sabe Que es Pues mire Ustedes Tienen que decir Yo no Acepto No importa Si es cosa buena O cosa mala Ay no O ganar Pero a él tampoco Si es cosa mala Como no acepta Así no se puede Lucilo Tiene que mostrarle No porque imagínese Si acepto Algo Sea bueno Sea malo Sea lo que sea Algo Y ella Lo va a negar Pues Vaya Por eso Tiene que ver Que es De que se trata Para ver si acepta O no Si así tiene que ser Pues tiene que ver Pero que tal Que yo lo traiga Y ya después Me lo rechace Igual que la otra vez Que le estaba yo Este Queriendo regalar Una a su flor Y ella